Bueno, concretamente desde nuestro lugar la rechazamos de plano en razón de que ha surgido nuevamente esta idea de la mano de la ideología que hoy le toca ejercer el gobierno de la nación. No es novedoso para nosotros este intento y todas las justificaciones que quieran darla desde el punto de vista del gobierno para justificar la privatización son falaces porque hablan y tiran números al azar así sin contemplar cuestiones que mediaron de por medio que han llevado al banco a tener hoy una situación de mucha liquidez y muy apetitoso para las ambiciones del sector privado. Con lo cual nosotros entendemos que una privatización del Banco Nación en este momento o en cualquier momento puede significar la enajenación de un patrimonio del Estado Nacional que ha servido en toda su época, ha servido para apalancar el progreso apoyando a la producción, a pequeña y mediana empresa a los préstamos familiares, a toda la comunidad en general en algunos momentos con mayor participación, en otros momentos con menos pero hoy es un banco que está sólido y que para nada necesita que se haga una privatización. En la historia hubieron otras empresas que se privatizaron ¿el Banco Nación nunca se privatizó? ¿Es la primera vez que hay un intento de esto? No, ya en la época de Menem, en los años 90 que también dimos una gran pelea y donde los diputados también jugaron un rol fundamental en el sentido de que en esa época el objetivo fue alcanzar un millón de firmas en apoyo de la postura de los diputados de oponerse férreamente a la privatización del banco que consideramos que no sólo innecesaria sino que es inoportuna y seguramente va a aparecer cada vez que haya un gobierno ideológicamente identificado con la derecha. ¿Qué hay detrás de privatizar el banco? Usted decía que no es un banco deficitario muy por el contrario, tiene mayor liquidez ¿Cuál es el objetivo que ustedes ven detrás de vender el patrimonio de los argentinos? Pero es muy sencillo, es un negocio ellos toman toda la organización ¿No va a ser un negocio para el país? No, no, el negocio va a ser para unos pocos y la organización del país a través de estas metodologías por supuesto siempre es para favorecer a unos pocos amigos del poder de turno ¿Hay temor porque esto se realice y obviamente de la fuente laboral de los trabajadores? Sin duda, porque va a afectar a la fuente laboral una privatización va a significar que el banco se dedique exclusivamente a obtener renta fabulosa sin tener en cuenta la preservación de puestos de trabajo y la preservación de la cantidad de sucursales que hay en todo el ámbito de la República que por supuesto tienen su razón de ser y justifican el servicio que prestan ¿Van a plegarse también al paro de la CGT? Sin duda, estamos plegados estamos trabajando con la CGT a fin de conseguir alguna medida ya sea a través de la justicia o con la acción de los legisladores de impedir que esto avance al paro de la CGT Gracias.